Fue avistada una tromba marina en las costas del estado Falcón hoy 30 de septiembre. En menos de una semana han ocurrido dos fenómenos climáticos en Venezuela. Recordemos que el sábado pasado en la isla de Margarita fue visto como un pequeño tornado afectó varias casas en el municipio Díaz de Nueva Esparta. Ahora, este jueves 30 de septiembre, en la tarde, los habitantes de las costas del estado Falcón se sorprendieron con el avistamiento de una tromba marina. El fenómeno fue confirmado por la Organización Nacional de Sablamento y Seguridad Marítima de los Espacios Acuáticos de Venezuela, ONSA, en su cuenta oficial en redes sociales, dice la nota. Confirmada la formación de una tromba marina aproximadamente a las 17 horas locales en las costas de Tucacas y Boca de Aroa, se lee en Twitter. La tromba o manga de agua es un fenómeno meteorológico que se produce sobre el agua con un aspecto muy similar al de los tornados. Van desde la superficie del agua hacia la nube y tienen entre 1 y 2 kilómetros de diámetro. Y cualquier embarcación que se encuentre en esa zona corre peligro, un gran riesgo. Dios nos cuide, se están observando con mucha frecuencia esos fenómenos que están afectando, aparte de Venezuela, otras localidades en el mundo. Y bueno, hay que estar ojo a visor ante estos fenómenos. Saludos. Gracias por ver el video.